Ella empezó otra ola, ella empezó otra ola Ay, la política, la política, la política, Dios mío Por eso cuando tú te vas a lanzar contra alguien Tú tienes que saber que si la cosa toma otro camino Quien se verá afectada es tu imagen No la del partido, no la de nadie Y me refiero específicamente a Nikki Haley Nikki, que tanto fuete Estuvo dando en las primarias republicanas Que no se retiraba, que no quería Que van a votar por mí, a Trump no lo quiere nadie Porque Trump es un pestífero Ahora ha tenido que recoger pita, recoger cuerda ¿Verdad? Y con su mejor cara decir que bueno Lo he dicho mil veces y saben que soy crítica de Trump Pero I will vote for him Ok, ajá Y entonces ahora ¿Cómo queda la repustación De esta mujer que con tanta seriedad se te paraba alante Y te decía Trump es malo Y Trump es un corrupto Y Trump es un inservible Y la violencia y no puede ser Si le manda un mensaje positivo Al presidente diciendo Reúnete con esa gente Que votaba por mí Y conquístalos Mira aquí lo que le dijo Niki Muy bien No deuda No deuda Pero Biden ha sido un catástrofe Así que voy a votar por Trump Hablando de eso Estoy de acuerdo con lo que he dicho En mi speech Trump sería inteligente Para acercarse a millones de personas Que votaron por mí Y seguir apoyando Y no decir Que van a estar con él Y espero que lo haga Dice que es un millón de people Que votaron por ella Ay Niki vieja Pero si te sacaron de la campaña Prácticamente con dos boletas Firmadas por ti en la mano Te votó tu mamá, tu papá y tu nene Ay chica Ay Niki Pero no, está bien En ese mensaje de acércate A la gente que votó por mí Para que puedan También tener Tú sabes De alguna manera Una conexión con el candidato Igual Son miles de millones Los que se suman Cada vez más El apoyo a Trump Mira lo que ha estado ocurriendo En el Bronx ¿Te acuerdas que la gente del Bronx Mandó un mensaje Hace meses Nosotros lo pusimos aquí Que decía Nosotros queremos ver a Trump Que venga, que venga ¿Te acuerdas que eran unos afroamericanos Que mandaron un mensaje? Estamos ready Para que venga el Bronx Bueno, finalmente Mire cómo luce El apoyo al presidente Número 47 Desde el Bronx Y así piensan Que Jotavich Todavía alguien vote por Jotavich ¿Eh? ¿Tú crees que alguien vaya A marcar El nombre de Biden A no ser para ponerle For Biden en la boleta Que no lo hagan Porque anulan la boleta Y no cuenta su voto Mira para acá Mira cómo fue esto Mira cómo fue este bonito encuentro Mira cómo fue La, 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 la El, cómo se llama El paño, la bandera Con la foto de Trump En el público Del Madison Square Garden ¿Eh? Este no es en el O en el de los Yankees Ah, en el estadio De los Yankees De Nueva York Vaya Para esa gente que dice No, que el béisbol Que la peloteta Que no se mezcla Se mezcla todo Se mezcla todo Porque todos los peloteros Los aficionados A la pelota El que hace la pelota El que cose el guante El que lo vende El que lo ensambla El que lo mete en el paquete Todo el mundo Tiene una opinión política Todo es político Aunque quieran Esconderse Cuando quieran esconderse Todo es político Mira Buena política O mala política ¿No? En cuanto a Trump Vemos que la cosa va Bien No nos podemos confiar Ojo Ojo Escúchame hermano Ok Regístrate para votar Que la gente se llena De amor De momento Y dice Ah, voy a votar En noviembre por él Si no estás registrado Para votar No vas a poder votar Tienes que registrarte Cualquier partido Porque puedes votar Desde cualquier partido Yo te recomiendo Que no te registres Como demócrata Ni loco Que eso es El partido de los perdedores Pero Si tú quieres O eres ya demócrata Y estás registrado Bueno Pues Recuerda Votar Republicano Y votar Poniendo America First No nos confiemos Porque también El exceso de confianza Hace que la gente Diga Bueno Si van a ir Millones y millones Que importa Que yo no vaya Y así Millones y millones Piensan lo mismo Y se quedan Tres millones sin votar Y son tres millones Menos de votos Que el otro Puede Tomar a su A su haber Entonces Por favor A votar A registrarse A hacerse ciudadano Un año electoral Los procesos de ciudadanía Se mueven mucho más rápido Así que por favor No lo dejes Para último minuto Mire que ya estamos Casi a mitad de año Ya se fue mayo Ya viene junio Julio Agosto Y cuando viene a ver Ya tenemos noviembre Y tenemos nuevo presidente Y le decimos a Biden Y le decimos a Kamala Y le decimos a Jean-Pierre Bye bye Brasil Déjenme a la H&H ahí Que Jill Biden Debe limpiar la Casa Blanca Bien Porque es una mujer Yo la veo Hacendosa Yo la veo Yo le tengo cariño a Jill Le tengo Su cosita Su aprecio Yo la veo Una mujer tan sufrida Una mujer que se viste así No puede estar bien Es una mujer que sufre Por supuesto Trastornos psicológicos Y quiero que veas La bella organización De Naciones Unidas Como rinde tributo A El carnicero de Irán